Justamente estamos conmemorando una de las gestas heroicas del pueblo salvadoreño donde en un momento del conflicto armado que se vivía, un 11 de noviembre, decidieron venir aquí a la capital después de los rumores que había de que la guerrilla, el FMLN, en aquel entonces como fuerza político-militar, no tenía presencia. Decían que eran gente de Cuba, que eran gente de Rusia, de Nicaragua las que estaban combatiendo. Pues esa acción, esa actividad que se desarrolló de la ofensiva, hizo que el pueblo salvadoreño y otras naciones entendieran que el FMLN era una fuerza beligerante que debería de respetarse, que debería de tomarse en cuenta. Producto de esa acción militar que hoy conmemoramos justamente, se lograron firmar los acuerdos de paz que hoy este gobierno pretende violentar bajo todas las circunstancias. Imagínense nunca antes en la historia, después de que se firmaron los acuerdos de paz, producto de estos hechos que hoy conmemoramos, nunca antes habíamos tenido un candidato ilegal, nunca antes teníamos un candidato que respetara la constitución. Entonces hoy venimos a rendir tributa a todos esos mártires, hombres y mujeres que decidieron dar su vida para poder tener un país mejor y que hoy vemos en la política salvadoreña un retroceso de una gran cantidad de medidas. Se invierte más en la publicidad, en las luces, en las maquetas, en las ilusiones que se venden con el mismo universo, más que en la inversión en las comunidades, en la inversión en el deporte, en la inversión en los niños, en las niñas de nuestro país. Así que estamos aquí como FMLN conmemorando una actividad más. El oficialismo en varias ocasiones ha dicho que los acuerdos de paz nunca existieron. Efectivamente, la narrativa que quiere implementar el gobierno es decir que es de conocerlo en la historia, pero quienes fueron protagonistas de ese hecho importante y nadie puede negar, incluso todas las personas firmantes de la paz, organismos internacionales y nacionales, vieron cómo los acuerdos de paz permitieron una política de democratización en nuestro país. Quedaron subsanados, quedaron, digamos, la fuerza militar, por ejemplo, quedó imposibilitada de seguir torturando, asesinando a la gente. Eso es producto de los acuerdos de paz y no tuviéramos una dictadura todavía militar controlando a la ciudadanía, masacrándola, desapareciéndola, como en esas épocas se hacían. Si uno ve, después de los acuerdos de paz, antes de eso, mucha gente desaparecía, era asesinada y nadie respondía. Es producto de los acuerdos de paz, incluso del actual presidente, es fruto de lo que se dio en los acuerdos de paz, porque permitió abrir políticamente a todos los partidos políticos que hubiera una entidad que fiscalizara ecuánimemente los procesos electorales, lo que hoy, con el nuevo gobierno, se ha ido perdiendo, deteriorando. Imagínense un tribunal supremo electoral aceptar la ilegal reelección del presidente cuando hay más de siete artículos que prohíben hacer esa acción. Entonces, aunque él quiera desconocer eso, el pueblo salvadoreño recuerda esos hechos como un hecho que le dieron apertura a poder que la ciudadanía participara en política y en otras gran cantidades. Quedaron muchas deudas, por supuesto, en los acuerdos de paz. Una de ellas es el tema económico, que las fuerzas económicas no contribuyeron en aquel entonces para poder hacer la reforma agraria, que era una de las peticiones de las fuerzas sociales en ese país. Entonces, creemos nosotros que es necesario que la gente no olvide el pasado, que no olvide, no para vivir llorando sobre esa situación, sino simplemente para que esas lecciones del pasado nos permitan no repetirlas hoy. Si las dictaduras en aquel entonces asesinaron a mucha gente, esas dictaduras no las queremos nuevamente en el país. Y hoy lo que se está configurando de alguna manera es un quehacer de un ejecutivo, de un gobierno que quiere tener control de todas las instituciones. ¿Cómo el FMLN combatiría esta nueva dictadura de la que habla? Yo me refiero a que pudiéramos quedar en esa nueva realidad de dictadura. Hoy son de nuevo tipo. Hoy el control que antes tenían los militares, hoy lo tiene en el ejecutivo, donde quiere tener control incluso hasta el Tribunal Supremo Electoral. Si no ha tenido el control de las iglesias, porque las iglesias no se han dejado, pero ya hasta los diezmos quieren de alguna manera fiscalizarla. Entonces nosotros vamos a participar en las elecciones dándole opciones a la población para que de cara a las elecciones pueda tener un equilibrio en la Asamblea Legislativa, para que pueda tener una opción que vaya en función de poder construir una democracia en nuestro país, una democracia participativa, una democracia donde la gente sea parte de las decisiones. Y no venga alguien por un decreto legislativo, por más de 50 personas que deciden quitar la identidad de los municipios, por ejemplo, que esas 50 personas decidan en algún momento reorientar dinero para el mismo universo y no para el desarrollo de las comunidades. Esa será y es nuestra participación en nuestra sociedad para poder construir una sociedad diferente. Invitamos desde ya a toda la ciudadanía, al pueblo salvadoreño a ser parte protagónica de las decisiones de nuestro país. No se las dejemos solo a los funcionarios, no les dejemos todas las decisiones al gobierno, sino que debe ser el pueblo parte de esas decisiones.